¡Arriba Chirto! ¡Arriba Chirto! Yo nada más quiero decir que tú decías, que siempre has enseñado todo. ¡La cartera, la cartera! ¡Muchas gracias, gracias! ¡El relojito, el relojito, el relojito! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡No, no, no, muchachos! ¡Preguntamos! ¡Ay, eso! ¡Ay! ¡Se va a quebrar! ¡Ay! ¡Se siente bien gacho! ¡Se siente bien gacho! ¡Se siente bien gacho! ¡Se siente bien gacho! ¿Qué, los pumes pesan? ¡No! ¡No, entonces ya me hice! ¡Claro! ¡Pues es que se siente bien gacho! ¡Pues es que se siente bien gacho! ¡Por qué es! ¡Por qué es! ¡Hable como los chinos! ¡Pues es que se siente bien gacho! ¡Para! 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 ¡Vas a ver tú este colorado, eh! ¡Así quédate! ¡Tú estás tú en 30 años después! ¡Ah! ¡En 35! ¡Para! ¡Para! ¡En 5! ¡En 5! ¡Así voy a estar en 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Sí! Vamos a presentar algo muy fabuloso. ¿Qué es el jabón? ¡También! ¡Eres el jabón! Déjenlo, déjenlo, déjenlo. ¿Qué les parece este programa? Muy bonito. Bienvenido por el señor productor Álvaro. Y el animador, el animador. ¿Tú eres? ¿Tú eres el animador? ¿Tú eres Mayito? ¿Tú eres Mayito, Mayito? ¡Gallena! ¡Gallena! ¡Váganme Mayito, váyanle! ¡Suelo! 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 ¡Motito! 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 ¡Pumpa! 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 ¡Aborán! ¡Pumpa! ¡Ay, Mayito! Un beso con los dientes, mándale su... Un beso con los dientes feos, Mayito. ¡Ay, ahora vete a la cámara, vete a la... ¡Voy, regreso! ¡Voy, regreso! ¡Ay, ahora vete a la cámara, vete a la cámara!